Lo que ha dicho la Organización Mundial de la Salud es, en vez de avanzar en terceras dosis, cuartas dosis, quintas dosis, vacunación a edades cada vez más bajas, como sistema mundo prioricemos la vacunación del esquema primario en estos países que tienen baja cobertura. Entonces, ese es el llamado de la OMS hasta este momento. No es cierto que la OMS haya recomendado vacunar niños. ¿Por qué en algunos países vacunan a edades cada vez más bajas? Cada país tiene distintas razones. Entre otras, hay países que tienen excedentes de vacunas, hay países que compraron, contrataron tres o cuatro veces su población en vacunas, les sobran vacunas. Se están acercando además los calendarios de expiración de las vacunas y les urge aplicarlas, les urge sacarlas. En algunos casos han tomado la decisión, yo creo muy sensata y generosa, de donarlas. Nosotros estamos agradecidos con el gobierno de Estados Unidos que nos ha donado ya hasta el momento casi 11 millones de dosis de vacunas, posiblemente nos hará otro donativo. También lo ha hecho otros países. Nosotros mismos hemos donado vacunas. En nuestro caso no porque se nos vayan a expirar, sino lo hemos hecho conscientes de la importancia de que esto es un asunto mundial y tenemos que trabajar solidariamente en todo el mundo. Entonces, en México no estamos considerando vacunar a niños, en este momento a niños menores de 15 años, estamos vacunando sólo de 15 en adelante en personas sin comorbilidad y en niños de 12 a 17 años que tienen enfermedades que les aumentan el riesgo de complicaciones por COVID. Es una lógica de salud pública, es una lógica técnica, científica. Esa es la razón.